Hola familia UCM, ya se acerca el gran día. Sí, un sábado lleno de emociones. El Fondo de Empleados de la Católica del Norte une a la familia con mucha diversión y grandes premios. El gran bingo virtual familiar. Donde podrás ganar maravillosos premios y pasar momentos inolvidables desde la comodidad de tu casa. Estos son los premios que te puedes ganar. Un bingote por 600 mil pesos. Un binguito cuatro esquinas por 200 mil pesos. Un binguito en L por 200 mil pesos. La participación en el Padlet, dos premios de 100 mil pesos cada uno. Invita a tu familia y prepárate para la diversión. Prepárate con toda la mejor energía. El bingo iniciará a las 2 y 30 de la tarde. Recuerda que la cita es este sábado 27 de julio. En tu agenda del correo institucional está el enlace de conexión. No olvides preparar tus bebidas favoritas y tus bocadillos preferidos. Será una tarde de diversión. Y lo mejor, en familia. No te lo pierdas. Te esperamos este sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!